Y ahora vamos a hablar del atraco masivo a un bus intermunicipal, justamente en la vía Soacha-Cibaté. Allí varios sujetos se suben a este bus, intimidan a todas las personas, les roban celulares, pertenencias y lo peor del caso es que una de las víctimas se opuso al atraco y recibió un disparo en la cabeza. Momentos de pánico vivieron los pasajeros de un bus intermunicipal que se dirigía por la vía Soacha-Cibaté con cerca de siete pasajeros. Una de las víctimas relata cuando dos personas, algo sospechosas, se subieron al vehículo de servicio público. El día de ayer veníamos de Soacha hacia Cibaté en un bus velociva. En la parte de Soacha, conocida como el Altico, se subieron dos hombres, jóvenes relativamente, se ubicaron en la parte de atrás del colectivo y pues digamos que sí tenían como una cierta forma sospechosa porque uno de ellos como que se estaba escondiendo mucho la maleta. En ese momento como que los dos tenían ahí una conversación. Al ingresar al vehículo ellos dijeron que iban para Pablo Neruda, pero digamos que en la conversación decían como no, nos bajamos allí más adelante. La víctima asegura que esa llamada estaría dirigida hacia otro de los cómplices. En esa llamada le indicaba a alguien que ya estaban cerca y que ya ahorita se encontraban. Ya avanzó un poco más el vehículo y hacia la parte de educales se subió otra persona y se sentó hacia la parte de adelante. El vehículo siguió avanzando y antes de llegar a Alfagres, digamos que unas como unas tres, cuatro cuadras antes de llegar a Alfagres, estas personas, la persona que estaba atrás se levantó y iba a timbrar. Tras escuchar esas palabras, la joven presintió todo lo que iba a ocurrir dentro de ese bus. Aquí es, aquí es. Y ahí fue cuando se levantaron y empezaron a sacar los cuchillos y pues empezaron a amenazarnos a todos, diciéndonos que nos iban a matar, que les entregáramos los celulares, que les entregáramos todos y no nos iban a matar. En ese momento pues la mayoría empezamos a entregar los celulares, digamos en mi caso yo entregué el celular, la persona de lado estaba como en shock y como que no entregaba nada. Yo me hice hacia un lado y ya como que lo amenazaban ahí como entreguenos y nos los matamos. Sin embargo, una de las víctimas se opuso al atraco, lo cual resultó en una tragedia. Y ahí me di cuenta, era que a la persona, que a una persona le habían disparado en la cabeza. Esa persona quedó inconsciente, pues para todos prácticamente estaba muerto, quedó bien con el alfagrés y ahí le dijimos al conductor como par que necesitamos que nos colaboren. Aprovechando la oscuridad de este sector, los delincuentes detuvieron el vehículo. Luego de cometer el hurto, huyeron por ese lugar. La policía manifestó que el herido se encuentra en grave estado de salud. En el sector de la autopista Sur, tres sujetos abordan un bus de transporte público. En el sector de Compartir, como un abono del municipio de Soacha, realizan el hurto a personas dentro de este vehículo automotor. De igual manera, una persona opone resistencia y es lesionado por parte de estos sujetos. El modelo nacional de violencia comunitaria presta la atención oportuna a esta persona lesionada y es transportada al centro asistencial. Debido a la complejidad de sus heridas, es transportado a la ciudad de Bogotá, donde se le presta la atención médica correspondiente. La policía de Soacha está en la búsqueda de los tres delincuentes para que respondan ante las autoridades. La policía de Soacha está en la búsqueda de las autoridades.